Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver un problema de examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería tomado el año 2008-2002. En el problema tenemos lo siguiente, a ver, nos dice, calcule la siguiente suma y nos dan 35 más 48 más 63 más 80, luego veo puntos suspensivos y terminan con el último número llamado 1599. Como podemos notar, la pregunta pues es sumar todos estos términos. Ahora, ¿cómo sumar estos términos? Una primera forma sería de escribir cada número que vamos a sumar, teniendo en cuenta de que estos números que están acá pues deben tener cierta secuencia. No creo que tú coloques al azar los números que creas convenientes. La idea sería analizar cada número y poner todos los números a sumar para finalmente sumarlo. Si bien es cierto, la forma es adecuada, pero no creo que sea la más apropiada, por el tiempo que demoraría en escribir número tras número. Lo que vamos a hacer en primer lugar es a esta suma llamarle ese. Pues para mí esa será la suma será la suma de 35 más 48 más 63, 80 hasta 1599. Luego tendríamos que analizar cada número que estoy sumando y escribirlo de otra forma. Si ustedes observan bien, al 35 lo podríamos escribir como un 6 al cuadrado menos 1. 48 es un 7 al cuadrado menos 1. Como podemos notar, vemos un número elevado al cuadrado restando 1. Acá es el que sigue al cuadrado menos 1 y no solamente en esos dos. En el tercero también se nota es 8 al cuadrado menos 1. En el cuarto 9 al cuadrado menos 1 y la secuencia sigue. El número que sigue será 10 al cuadrado menos 1, 11 al cuadrado menos 1. Por eso ponen los puntos suspensivos hasta el último que es 1599. El cual lo podríamos escribir como un 40 al cuadrado menos 1. Ya he escrito de otra manera. Con esto, ¿qué es lo que estamos ganando? Estamos ganando que aparece pues números enteros elevados al cuadrado. Y si recordamos esto, pues tenemos una fórmula para esa suma. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería reagrupar estos términos. Por ejemplo, yo pondría primero un 6 al cuadrado, le sumo un 7 al cuadrado, le sumo el 8 al cuadrado, el 9 y así hasta el 40 al cuadrado. De esa manera ya tengo los números naturales elevados al cuadrado. Luego tocaría poner menos 1 una vez, menos 1 otra vez, menos 1 otra vez, menos 1 otra vez, menos 1. ¿Cuántas veces el menos 1? Para eso nos ayudamos de la secuencia. Mira, acá empiezan 6, luego hay un 7, luego hay un 8 al cuadrado, hay un 9 al cuadrado, hasta un 40 al cuadrado. ¿Cuántos términos habrá desde 6 hasta el 40? Si lo analizamos, pues hay 35 términos. Eso implica de que hay 35 veces menos 1. Es 1 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 35 veces. Con lo cual tendríamos un menos 35. Como podemos notar, se está dando ya pues una suma notable. Para eso debemos recordar que nuestra suma es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta la línea al cuadrado, es igual a n, por n más 1, por 2n más 1, y todo eso entre c. Debemos tener en cuenta de que la fórmula es cuando es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Si nosotros observamos lo que nos pide, no empieza del 1 al cuadrado. ¿Qué podríamos hacer, no? Para que si aparezca el 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, completar. Completamos entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta el 40 al cuadrado. Pero, hemos alterado la suma. Para que sea igual a esto, restamos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. De esa manera, solo hemos escrito de otra forma. Y el resultado, si ven acá, no se altera. Y claro, a eso le agregamos el menos 35. Aplicamos sumas notables. Primera suma notable, del 1 al cuadrado, hasta 2 al cuadrado, hasta el 40 al cuadrado, tendremos 40 por 41 por 81 entre 6. Esta otra también es una suma notable. Será 5 por 6 por 11 entre 6. Y con eso ya, pues, tenemos el resultado de ese. Operando esta parte, nos va a salir 22,140. Acá nos sale 55. Y el 35, que ya lo teníamos. Resolviendo, obtenemos que ese vale 22,050. Con lo cual, hemos conseguido lo que nos pedían. Sumar la cantidad de números. Entonces, ¿cuánto sale la suma de estos números? Nos sale 22,050. Con lo cual, la alternativa correcta era la alternativa A. De esa forma, hemos terminado este problema de sucesiones. Y conmigo, pues, será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Gracias. ¿Cuánto sale? Gracias. Gracias. Gracias.